Ay, Dios mío, ámame amor Ven a mí, dulce amor Ayúdame a cambiar este destino Sálvame, por favor Que tengo el corazón partido en dos Dame más, quiero más De esa bendita forma en que me miras Solo tú, solo yo Caricias que me nublan la razón Ámame, acércate y ámame Entrégame de a poco tu calor Atrévete mi amor No sientes miedo y solo Ámame, ahora y siempre Ámame, el mundo se inventó Para los dos No tiene la pasión de explicación Junto a ti, seducción Enciendes uno a uno mis sentidos Quédate con mi amor Y envuélveme en tus brazos sin temor Viviré siempre así Enamorado digan lo que digan Y seré para ti Porque tú eres una en un millón Ámame, acércate y ámame Entrégame de a poco tu calor Atrévete mi amor No sientes miedo y solo Ámame, ahora y siempre Ámame, el mundo se inventó Para los dos No tiene la pasión de explicación Ámame, ámame Ámame, acércate y ámame Entrégame de a poco tu calor Atrévete mi amor No sientes miedo y solo Ámame, ahora y siempre Ámame, el mundo se inventó Para los dos No tiene la pasión de explicación Solo ámame